Voy a contarles señores algo de lo que ha pasado, el año setenta y cinco que ahora se ha terminado. Ha habido acontecimientos para todos los justos, pero ya en lo general no ganamos pa' disgustos. Disque, qué linda palabra esa disque y me sirve de introducción lo que Carlitos Di Madre y Federico García Blaya pusieron como música, para encontrarnos con Carlos Tomada, que todos los viernes, ya creo que este es el tercero, intenta hacer un puente y que nosotros nos subimos a ese puente con mucho agrado entre México y Argentina. México, donde él estuvo, creo que casi cuatro años, como embajador argentino. Carlos Tomada, ¿cómo le va? Nuestro ministro sin cartilla. A ver, gracias y espero que hoy sea la última que así me ocupe del tema México-Argentina, porque hay muchas cosas para hablar sobre la Argentina, pero antes, como diría Minguito, antes de hablar, quisiera decir unas palabras, y estas son, primero para expresar mi solidaridad, como siempre, con los trabajadores de Telam. Un fuerte abrazo, que no puede ir a la movilización, porque no me interesa, digamos, pero bueno, ya nos encontraremos. Y por otro lado, en el día de hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, mi apoyo, mi acompañamiento en su lucha por la igualdad de derechos, y incluso si procede, será también un apoyo presencial en la movilización de hoy. Dicho esto, decirte que estoy harto de este anecdotario cotidiano, de amenazas, grosería, mentiras, destrato a que nos somete el presidente, y llegaba a pensar que es a propósito, ¿no?, para embrutecernos, para basar el nivel del debate político. Y sí, creo que un poco eso debe ser, porque mientras te escuchaba, pensaba, Menem, vivimos Menem, para no hablar de la dictadura, no para negarla, pero digo, de la democracia, Menem tuvimos que soportar, pero nunca esto. Macri tampoco, y era mentiroso, pero el nivel de agresión y de grosería que tiene esto, y es cierto. No, no, es sin igual, porque además no respeta ni escenarios, ni público, ni persona, ni lleva a que estemos todo el tiempo hablando de banalidades, superficialidades, mientras ejecuta un plan de entrega, de empobrecimiento, con una ofensiva sobre todo lo que sea popular, todo lo que sean los humildes, ni hablar de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, vamos a, voy a tratar, no sé si de beber, porque sería exagerado, pero hablar, no quedarnos encerrados en las invesividades, y no tanto que genera. Y quería hacer en esto del puente de Argentina y México, arrancar por el lado, por el siguiente lado, ¿no? Una de las batallas que creo que hemos perdido, o hemos estado perdiendo, es la de las palabras. Y atrás de las palabras viene el sentido común que se ha instalado, que ha instalado el pensamiento único, y que curiosamente es lo único que le está quedando frente al fracaso de este experimento neoliberal, que al fracaso del consenso de Washington y su pretensión hegemónica, en definitiva ha construido un mundo más guay, ¿no? Carlos, no pierdas el hilo, no pierdas el hilo, pero le agrego que esta pérdida de las palabras, cuando empezaste con esto, hiciste, a ver, las redes antisociales, como le digo yo, son una cloaca, convocan a la reacción, a veces lo charlo con amigos, le digo, cuando vos recibís, te produce un impacto en el afecto tuyo, si es algo agradable, te pone bien, si es algo desagradable, sea de un amigo, pero genera siempre una reacción afectiva, lo que el tipo está haciendo con las palabras, es lo mismo que pasa en las cloacas de las redes sociales, y nos cuesta elevar, por eso me interesa este juego que hiciste con el tema de las palabras, ¿no? Recuperarlas. Pero, ¿sabés por qué, Néstor? Porque, a ver, ellos han ganado, o van ganando, qué sé yo, no me resigno, la famosa cuestión de la batalla cultural, porque si vos pensás, la palabra libertad, cambio, paz mundial, democracia, son nuestras, y han sido apropiadas por los sectores dominantes en el mundo, en la región, en la Argentina, y entonces, claro, no nos podemos sorprender cuando escuchamos la palabra reforma, de cualquier tipo, se nos erija, se nos erija la piel, ¿no? Reaccionamos con desconfianza, porque, o con un claro rechazo, según cual sea el tema. Yo quiero rescatar la palabra, en este momento, la palabra reforma. Por supuesto, no me voy a detener ahora, porque será motivo de otra charla, el tema de la reforma laboral, ¿no? Nosotros buscamos reforma laboral y nos agarramos. Sí, sí, sí. Imagínate qué. Porque, cuando debería ser al revés, a nosotros, o sea, hemos sido los reformistas, ¿cómo vamos a rechazar algo que transforma a una sociedad que siempre progresa, que construye pisos civilizatorios inerogables? Porque eso significa reforma. Transformar un mundo que está atravesando novedades tecnológicas, de todo tipo y profundidad, y garantizar derechos. Bueno, pero es que ahí está la trampa. La trampa es que ellos se han quedado con la palabra reforma, y la palabra reforma laboral, en la Argentina, sin lugar a dudas, sobran ejemplos en el mundo. Reforma laboral quiere decir pérdida de derechos, debilitamiento de equilibrios sociales, la descalificación in totum de todas las instituciones, sobre todo las del trabajo, y a las organizaciones de los trabajadores. Significa, bueno, ese retroceso. Entonces, vamos rápido a decir que reforma también quiere decir otra cosa. Entonces, yo me voy a permitir hacer lo siguiente. Voy a leer rápido la reforma que mi ley nos propone, con los 10 puntos del supuesto pacto de medio. ¿No? Sí, sí. Son 10, y van a sonar muy conocidos, porque son casi una réplica del consenso de Washington. Y no es un juego de palabras. Alguien se ha encargado de hacer la comparación, y en todo caso te la mando, que fue casi literal. Pero, digamos, a ver, inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público, reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, redifusión de la cooperativación federal, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral moderna, disque moderna, que promueve el trabajo formal, una reforma previsional, que sabemos que si todo esto tuviera subtítulos, como en las películas, lo que se escribe abajo de estos títulos es horrible. Una reforma política estructural y la apertura del comercio internacional. Entonces, pones esto y dices, bueno, esta es la reforma, estas son las reformas que nos plantean, que se plantean a nivel mundial, porque, bueno, todo ha cambiado, las nuevas tecnologías, el nuevo mundo, la nueva sociedad, o sea, esto, no, bueno, miren, hay otras reformas, hay otras. Y vuelvo entonces a México. Ahí vamos. ¿Te cortó? No, no, vamos, vamos, digo. Vamos. Sí, sí. Entonces vamos a México y resulta que estamos a 90 días de la elección del nuevo presidente o presidenta, bueno, va a ser presidenta porque la opositora también es Cujero, la nueva presidenta de México y faltan seis meses para que López Obrador termine su mandato. ¿Qué ha hecho López Obrador? Ha presentado un conjunto de reformas, ha propuesto un conjunto de reformas para que formen parte del proceso de continuidad de Morena en el gobierno y son todas reformas que son en contra de las reformas constitucionales que se hicieron durante todo en el gobierno, en los años de gobiernos de tendencia neoliberal que tuvo México. Entonces, quiere decir que hay otras reformas. De la canción esa que decía, si hay una... No. No vamos a cantar. No vamos a cantar. Si hay una historia, quiere decir que hay otra historia. Hay otra, sí. Bueno, acá hay otra reforma. La reforma que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. me hablo que si las cosas se producen como vienen siendo, va a reelecir Morena con una candidata a presidente. Dejame que te lea algunas para que comparemos con las que nos están proponiendo acá en la Argentina. Las voy a leer más o menos rápido, no todas, porque son ya cantas. Bueno, arranca con pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad que van a recibir una pensión de carácter universal. Sigue con la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Garantizar atención médica integral y gratuita para todos los mexicanos. Reconocimiento como sujeto de derecho a los pueblos indígenas. respetar la zona con escasez de agua y solo dar concesiones para uso doméstico. El salario mínimo siempre se actualizará por encima de la inflación. Habrá un salario mínimo promedio para maestras, maestros, policías, enfermeras, médicos, que nunca será menor al de los trabajadores formales de México generando un proceso obvio de redistribución de la riqueza porque si todos los aumentos salariales van por encima de la inflación eso probablemente genera un proceso de redistribución. Revertir la reforma de pensiones saliendo del sistema de capitalización que están ahora para ir a uno más parecido al nuestro. garantizar el derecho a la educación y el trabajo de los jóvenes que cuando no estén estudiando el Estado deberá contratarlos y garantizarles un sueldo de jornal seguro justo y permanente para campesinos como sucede con el programa Sembrando Vida mantención de los precios de garantía para la compra venta de alimentos básicos y se entregará fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país utilización de los 18.000 kilómetros de vías férreas que actualmente solamente son para transporte de carga y utilizarlos para trenes de pasajeros garantización del servicio gratuito de internet en fin es hermoso escuchar hay otra hay otra los ministros y los jueces electos por el pueblo en fin con esto a lo que quería llegar con cosas muy concretas es como la palabra reforma puede tener distintos contenidos y nosotros nos hemos acostumbrado en la Argentina sobre todo en los últimos años que la palabra reforma esté asociada a la pérdida de derechos llegamos al ejemplo de México que tan mal no le va no no cuando te iba escuchando iba desgranando cada una de las medidas bueno los que venimos del peronismo pensamos en el peronismo que escribió eso y lo hizo y lo concretó en muchos casos y la otra que vos hablabas que hemos perdido la palabra nosotros tenemos que volver a hacer esto a poner en vigencia no en vigencia por lo menos en palabra nuestro programa aunque perdamos una elección no se puede perder una elección y que no quede nada no digo nosotros tenemos que perder con estas palabras si es digo tenemos que ganar pero quiero decir aunque nos vaya mal esto prende esto permite porque la gente dice no lo votaron a mi ley porque están cansados están cansados que no le digamos también qué vamos a hacer qué podemos hacer no esa relación entre gobernante y ciudadano entre pueblo y gobernante y candidato y no y no y no con palabras abstractas y promesas que sabemos que no acá son todas cosas muy concretas que le van a cambiar la vida a millones y millones de personas y nosotros estamos en la historia argentina digo el movimiento nacional y popular el peronismo y el kirchnerismo y todas sus ampliaciones por el lado que quieras precisamente para representarnos en esa demanda en esa necesidad por eso cuando nos va mal nos va mal en general porque no no cumplimos con esa promesa histórica y permanente que implica el hecho de expresar a nuestro a nuestro movimiento entonces yo creo que está mucho para reflexionar por eso creo que nosotros tenemos que tener un proyecto escrito y digo escrito quiero decir debatido con participación en todo el país vos has hecho la experiencia de la ley de medios y creo que es una de las expresiones más más democráticas que ha habido en estos 40 años bueno lo mismo tiene que ser un proyecto del país donde un modelo de gestión de resolución de los problemas cotidianos de nuestro de nuestro pueblo que eso es lo que se nos pide y para eso tenemos que estar predispuestos ¿no? y esto es esto que haces vos en la radio las reuniones que están empezando a haber el paro de la CGT todo eso me parece que va contribuyendo a que pronto tengamos un programa y también porque no una conducción ¿no? una conducción de 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 la oposición por lo pronto ¿no? que para eso nos han votado no y cuando vos reconocías el tema de la ley de medios y te agradezco no éramos ninguna conducción si había una decisión política del gobierno de bancar ese debate recorrimos el país y yo cuando te escuchaba recién yo soy jubilado ya me identifiqué cuando dijiste los pensionados esto y el otro que hablaste de esto pero hablaste de algo que hace poco fui a Villa María y hay un tren que va de de la aceitera general de esa de Urquía hasta Rosario ¿no? y me lo puse dos veces el tren de ida y de vuelta y digo ¿cómo no se le pone a este tren tres vagones? ¿un vagón? para transportar gente está ahí nomás digo ¿cómo no una se lo decía a los compañeros ¿cómo no una movilización a general de esa y decirle a Urquía póngale tres vagones para que la gente pueda viajar barato desde Villa María general de esa Río Cuarto hasta Rosario digo y esto lo dice por ejemplo y deben ser doscientos y pico trescientos no pero digo vos lo dijiste tomando las palabras del programa de Andrés Manuel López Obrador y digo es así cuando uno ve y recorre el territorio va viendo soluciones y si le pregunta a la gente le van a decir y está bien hagamos eso y si no la gente va a enriquecer la propuesta que puede llevar AMLO Carlos Tomada o cualquiera de nuestros compañeros Carlitos nos tenemos que ir te agradezco muchísimo muy bueno este puente bueno nos vino hoy nos inyecta optimismo nos inyecta optimismo claro que sí claro que sí ahí está un abrazo grande te mando un abrazo hasta la semana que viene chau me ¡ McCoy! Música 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 Música